Hola a todas y todos los que nos siguen en las redes de este congreso. El día de hoy presentamos una iniciativa de ley que es para que la madre tierra sea sujeto de derecho. ¿Qué quiere decir esto? Pues que se respete sus procesos, las vidas que habitamos. También es para que esté libre de contaminación y para que podamos comprender que no todo lo que nos rodea es sujeto de explotación. Tenemos que aprender a respetar todas las vidas que nos rodean, sean animales, sean vegetales, etc, etc. Y con esto podríamos avanzar como en otros países, que es el caso de Ecuador y que es el caso de Bolivia, para encontrar ese punto medio en el que se respeta la madre tierra. Con esta iniciativa esperamos que haya un nuevo modelo de desarrollo en el que no tengamos que depredar todo lo que nos rodea de forma indiscriminada y comprendamos que tenemos que respetar las diferentes vidas que nos encontramos en esta gran ciudad. Mi nombre es Circe Camacho y soy diputada del Partido del Trabajo. Congreso de la Ciudad de México. Segunda Legislación.